Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 30 de julio Tenemos suerte 7, aquí tienen que girar las cartas con diamantes para poder obtener recompensas Cada giro de cartas cuesta cierta cantidad de diamantes Y si obtienen las cartas del número 7 pueden obtener estas recompensas que tienen el número 7 Luego tenemos gasto total gastando diamantes pueden obtener esta recompensa También tenemos gasto total gastando diamantes pueden obtener estas recompensas Luego tenemos diamonches, aquí tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados También tenemos primera recarga recargando diamantes pueden obtener estas recompensas Luego tenemos el fireland, aquí pueden obtener alguna de estas recompensas utilizando llave básica o llave avanzada Último día de este evento Luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con oro y plata En oferta popular pueden comprar alguno de estos materiales con oro y plata Y luego tenemos recursos que lo pueden comprar con oro y también con plata Luego tenemos las actividades realizando estas recompensas A ver si me muestran, creo que no, no es la red móvil Ok, creo que no me muestra Pues no Bueno, creo que no me muestran las actividades Pero bueno, tienen las actividades, tienen el de gasto de diamantes, el de recarga y esos eventos Recarga, gasto de diamantes y el de las actividades Pero no me muestra, no sé por qué Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas También tenemos el hot sale, realizando estas actividades pueden obtener base de espíritu para el evento de ceremonia astral Ahí tenemos esa recompensa Luego tenemos ceremonia astral Aquí tienen que combinar dos materiales y con base de espíritu elaborar el mejor cóctel En el día de mañana, 30 de julio, tienen que seleccionar fruta y cubos de hielo para poder elaborar el mejor cóctel Ahí lo pueden elaborar Y luego tenemos el comercio, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con puntos de celebración Tienen la tienda de 2000 diamantes de recarga, tienen que recargar 2000 diamantes Comprar alguno de estos materiales con diamantes Y van a poder obtener puntos de celebración La tienda de 6000 diamantes de recarga, tienen que recargar 6000 diamantes Y poder comprar alguno de estos materiales con diamantes Y al comprarlos van a poder obtener puntos de celebración Y luego tenemos la clasificación Tienen que realizar 20.000 puntos para ingresar en la clasificación Y poder obtener alguno de estos materiales Y también en la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de puntos Pueden obtener estas recompensas Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana, 30 de julio Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!